Ok, show YouTube, este es Dani Coxis Bueno, ya no se puede salir de Dani Coxis Ya, pues como saben, todos los perfiles Deben de tener tu nombre, como La cuenta linkada de Google Plus y bla 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 Pero bueno, seguiré diciendo Dani Coxis Ya tengo rato sin hacer Reviews Reseñas propias, tanto de videojuegos A veces de Mago Dios Y muy rara vez hago reseñas De una película, pero Más que nada de videojuegos, ¿no? Entonces, he querido ahorita ponerme a grabar Varios reviews que han quedado pendientes Este es un videoclip para anunciarles Que los voy a dividir en varios Clips para que Puedan ver mi reseña sobre cada uno Y pues bueno Ven mi playera que traigo, la voy a traer en todos los videos Porque la voy a grabar justo en este momento Por el rato Los subiré todos los videos para que los vean Y bueno, vámonos de atrás Para adelante Como pueden saber, obviamente me cambié A Playstation, yo siempre fui Xbox 360, nunca tuve Playstation 3 Desde chico me gustaba mucho Lo voy a dedicar a este juego Este juego es un juego que Sinceramente no necesita multijugadores Es lo mismo caso que Cuando cae este No sé A veces Resident Evil 6 en línea Es pésimo Pero en 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 el co-op Local Es muy bueno Pero este Es totalmente en línea Este Está entretenido Más no está bien hecho O sea Los disparos se sienten muy reales Parece que ni siquiera Estás dañando a las personas Los golpes Hay como ciertos Este Como glitches O sea No es tanto lags Si no son glitches Pero bueno El multijugador La verdad Si es Es un Feature Pésimo Pésimo No debieron de haberlo metido Pero más allá Viendo el lado bueno Del videojuego Es lo que te brinda La aventura de single player Single player es Estupendo O sea La historia está muy bien hecha Muy bien planteada Es una nueva Lara Croft Eh Más joven Y este Todos los elementos Que el juego en si trae Me remiten a A A A A un juego así Muy bien construido En cuanto a elementos De recolecta De Este Consigue estas piezas Este Checa estos murales Métete a tales Juevas O lugares En este caso son Juevas Que bueno Son tumbas Y este En si la verdad Las gráficas Si es una Manta de madre Aquí en Playstation 4 Corre a 60 frames per second Y se ve muy bonito 1080p obviamente Este Eso La resolución Yo Siempre argumentado Se ve muy padre Pero vamos No es algo Que estoy interesado Que tenga que hacerse 60 frames per second Para nada Ni Que tenga Gráficas Extraordinadamente Bonitas Pero este juego Si las trae Y digo Ah cabrón O sea De vez en cuando Deslumbrarte con unas buenas gráficas Es muy bueno Pero en cierto juego Te digo La historia Las armas Los upgrades O sea Me encanta Que sea De esos juegos Que tienen los upgrades De manera De que Ok Son estos 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 Pum Puedes darle upgrade Puedes obtenerlos No es tan complejo De hecho No es nada complejo Los upgrades De las armas Ni nada de eso Lo cual hace Un gameplay Con mayor facilidad De aprendizaje Menos learning curve Y este Y pues bueno La verdad es que Tomb Raider Si es un Un juegazo Se los recomiendo mucho Tienen Playstation 4 Cómpranlo Tienen Xbox One Adelante Pues también Este Buenísimo Una compra segurita Estoy muy contento Haber comprado Primeramente Este título Más que nada Porque cuando compré A principios del año La consola No había un juego Así que dijera Este cabrón Y a mi Tomb Raider Desde que había salido Hace un año No me acuerdo Cuando salió Creo que un año Ya bueno Ya más de un año Este Yo lo veía Y dije Ay wey Se ve muy bien Y eso que era Para la generación pasada No era el Definitive Edition Esta edición Tiene mejores texturas Bla 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 Y bla bla Yo a este juego Sinceramente Si le puedo O sea Le quisiera poder Poder poner un 10 De calificación El problema aquí Es el online multiplayer Como les comentaba Es una basura Entonces Yo creo que pues Igual un 8 Un 8 de 10 Porque Es tan grande La cantidad de trophies O achievements Que este juego Te brinda online Y siendo un servicio Muy feo Bueno no un servicio Sino un Un gameplay Bastante feo Mal hecho Híjole Si le bajo Bastantes puntos Esa es mi reseña Si se lo recomiendo Mucho Si es que no la han comprado Ahorita ya Lo consiguen en 40 dólares O más barato Y este Se lo recomiendo mucho Saludos Bye